Muy buenas cocinillas, hoy vamos a preparar este plato que es perfecto para una cena y está súper rico, esperamos que os guste. Crepes de pollo al curry Lo primero que vamos a hacer es preparar la masa de los crepes Y los ingredientes que necesitamos son 125 gr de harina, 3 huevos, 250 ml de leche, una cucharadita de curry, una cucharada de aceite de oliva, sal, pimienta negra y un poco de mantequilla para engrasar la sal. Vamos a comenzar poniendo en un recipiente los 3 huevos y acordaos siempre de cascar los huevos en un sitio diferente al bol para que así no caiga la suciedad de la cáscara. Incorporamos también la leche, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de curry y un poco de sal. Ahora le agregamos la harina poco a poco y antes de meter la batidora vamos a removerlo un poquito para que la harina no salga disparada. Entonces lo trituramos bien con una batidora eléctrica y tiene que quedar esta masa ligera y homogénea tal y como veis. Y aunque lo hayamos batido con batidora vamos a colarlo para evitar que se pueda haber quedado algún grumito. Cuando ya tengamos la masa colada la tapamos con un papel film y la vamos a dejar reposar en la nevera durante 15 o 20 minutos. Y ahora os vamos a enseñar como hacemos nosotros los crepes, que lo hacemos en una cúpera. Primero echamos un poquito de mantequilla con ayuda de un papel absorbente y echamos una medida de masa de crepes. Y la vamos extendiendo poco a poco cubriendo toda la superficie. La cantidad es orientativa, vais a ir sabiendo a qué cantidad es necesaria a medida que vayáis haciendo crepes. Lo extendemos bien y cuando esté hecho por un lado le damos la vuelta y esperamos a que se haga por el otro lado. Y de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo en una crepera lo podéis hacer en una sartén perfectamente. Cuando esté listo lo sacamos a un plato y reservamos. Ahora vamos a hacer el relleno de pollo al culo. Necesitaremos 200 gramos de pechuga de pollo, 100 gramos de cebolla, 50 gramos de zanahoria, 500 mililitros de leche, 40 gramos de harina, una cucharadita de curry, 60 gramos de aceite de oliva, sal y pimienta negra. Entonces, mientras tenemos la masa de los crepes reposando en la nevera, podemos aprovechar para hacer el relleno. El primer paso es cortar las pechugas de pollo en cuadrados. En una sartén vamos a añadir la mitad de los 60 gramos de aceite. Esperamos a que se caliente e incorporamos el pollo. Añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Y vamos a dejar que se haga a fuego medio fuerte. Le vamos dando la vuelta para que se haga por todos los lados. Y cuando esté listo, le vamos a sacar a un plato intentando escurrir el aceite y el agua que han soltado. Y en esta misma sartén añadimos el resto del aceite. Y es donde vamos a hacer la cebolla y la zanahoria, que la tenemos cortadas ambas en cuadrados pequeños. Y lo hacemos en esta misma sartén, porque así queda todo el sabor del pollo y el relleno nos va a quedar mucho más sabroso. Añadimos un poco de sal y vamos a dejar que se poche la verdura a fuego medio. Y podemos taparlo para que así se haga antes. Cuando ya esté listo, añadimos la harina y lo mezclamos bien. Y vamos a dejar que esta se tueste para que así luego no sepa a crudo. Pasado un tiempo, incorporamos toda la leche, toda la leche de hoy. Y vamos a ir removiendo poco a poco. Añadimos ahora el curry y la sal. Y recordad que podéis ir corrigiendo de las dos especias a medida que lo vais probando. Y ahora queda el paso que necesita más paciencia, que es ir removiendo y esperar poco a poco a que la bechamel espese. No os desesperéis que aunque parezca que no espesa, al final, pasado un tiempo, os quedará esta consistencia. Una consistencia de bechamel cremosa y muy ligera. Cuando tenga esta textura, le añadimos el pollo para que cueza un poco junto y así coja más sabor todavía. Lo mezclamos bien y ya es el momento de rellenar los crepes. Cogemos un crepe, lo ponemos en una superficie limpia y vamos a añadir unas cuantas cucharadas de nuestra bechamel con pollo al curry. Para que así quede bien relleno. Lo extendemos un poco, siempre intentando que quede de la mitad para abajo. Y le damos una vuelta, metemos los dos lados y seguimos enrollando, como veis en la imagen. Y así es imposible que el relleno se salga. Ahora los crepes os los podéis comer así si queréis, pero nosotros le vamos a dar un toque más para que esté todavía más rico. En una sartén vamos a añadir un poquito de aceite, lo vamos a extender bien por toda la superficie y vamos a freír los crepes. Primero por la parte del cierre y luego por la parte superior, para así asegurarnos de que los crepes no se abran. Y así lo que hemos conseguido es que queden crujientes y es un toque que está buenísimo. Cuando ya estén hechos por los dos lados, los sacamos a un poco de papel de cocina para que absorba el aceite restante. Y ya tenemos listos estos ricos crepes, que ahora cuando lo partáis vais a ver cómo cae el relleno. Porque está tan cremoso, tan suave, que os aseguro que os va a encantar. Así que tenéis que probarlo. Y recordad que con esta misma masa de crepes podéis rellenarlo de lo que queráis. Esperamos que os haya gustado esta receta, que os suscribáis y le deis a like si os ha gustado. Y no olvidéis mandarnos vuestras recetas a nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!